Día Internacional de los Museos El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Desde 1977 lo organiza el ICOM, Consejo Mundial de Museos. El Día Internacional de los Museos es para concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, la preservación, la difusión, el enriquecimiento de las culturas, así como el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Los museos son difusión de la cultura. Por ese motivo, quiero platicar de algunos museos muy importantes en México, como son el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, Museo de Arte Moderno, Museo de Frida Kahlo, Museo del Templo Mayor, Museo Sumaya, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y nuestro favorito es el Museo Nacional de Antropología. Es uno de los museos más importantes de México y del mundo. Y en él puedes encontrar referencias de los primeros pobladores, el legado arquitectónico de los pueblos mesoamericanos, y consta con 24 salas de exhibición en las cuales puedes encontrar piezas como la Piedra del Sol, una Cabeza Olmeca, un Atlante de Tula, la Máscara de Pacal, Cuatlicué. Este importante museo fue realizado por los importantes arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Es tiempo que nos cuentes en los comentarios cuál es tu museo favorito y por qué. No olvides suscribirte y darle like.